Es cierto, es cierto. Bueno, bueno, a ver, a ver. Ya estoy muerto, de hecho. No, no, no. Cuidado, cuidado. Levanto, levanto. Tieto, Dari, quieto. Paz, paz, paz. Paz, Paz. No, Dari. Dari. ¿Cómo haces? ¿Por qué haces eso? ¿Te ayudé? Pensé que estaba por el otro lado. Oh, shit. ¿Cómo van a ganar un frío? Dari, no te vuelvo a ayudar en tu vida. ¿Qué fue eso? Enséñanos, CACs.